Vuelo de cóndor, galope de venados, grito visceral, lamento callado, trueno, lluvia, lágrima, sol, plegaria, rebeldía, beso de amor, grito de lucha, rostro esculpido, mano curtida, una caja, mil almas, una garganta, la vidala. Vuelo de cóndor Vuelo de cóndor Vuelo de cóndor Vuelo Vuelo de cóndor Vuelo de cóndor